12.20 minutos del mediodía. Y a los que les gusta el tenis, Rafael Nadal ya está en la final de Roland Carrot. Le ganó en tres sets a Schwarz, el argentino chiquito, pero buen jugador. Bien, y en este momento vamos con Karen Arrenguibel para lo más trendy. A ver, Karen, cuéntenos, hoy debe estar el día caliente. Estamos terminando una semana que se fue volando, pero noticiosa hasta decir basta. Se acercó ahorita el señor Acosta que hace, el señor Acosta que carga su mascarilla de la Pinky, ¿no es verdad? ¿Qué te hiciste? Ciudadanos, efectivamente, muy noticiosa la semana de esta semana que estamos terminando y que no deja de ser noticiosa hoy. Habla de Nadal y Nadal es tendencia, justo está entre las 20 tendencias en Venezuela este viernes. Pero también tenemos que las protestas no han dejado de ser noticia. Aunque es la número 5 en las tendencias de Venezuela, anoche en Huarico, específicamente la localidad del Socorro, las protestas no pararon durante toda la noche. Incluso hay registro de personas heridas por la represión de los cuerpos de seguridad del régimen, específicamente de la Guardia Nacional Bolivariana. Estas protestas vienen siendo por los mismos temas que hablábamos cerca del principio de semana, que tiene que ver con los servicios básicos, el tema de la electricidad, el tema del agua, el tema del gas, que es uno de los temas que últimamente se ha hecho tendencia en las redes sociales. Incluso en nuestra página web tenemos unas declaraciones el día de hoy del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, que habla que en Carabobo, solamente en Carabobo, el 85% de la población tiene prácticamente cinco meses sin gas. La cocina de leña ya pasó de ser cocina gourmet, como algunos restaurantes lo ofrecían en otras épocas, y ahora es la opción que tienen los venezolanos ciudadanos para poder alimentarse, para poder cocinar. Y esto está siendo tendencia, sigue siendo tendencia, sin motivo de las protestas. El 85% del Estado de Carabobo tiene cinco meses. Lo dijo Guanipa, incluso él estuvo en la planta de gas de Valencia, en el Estado de Carabobo, y constató las deficiencias que había en el tema del llenado de las bombonas y todo este tema. Además, también el tema de las bombonas. El que no tiene servicio por tubería, que es un gran porcentaje de, sobre todo de los barrios, de todas las entidades del país, tiene el tema de que tiene que comprar las bombonas. Y las bombonas pueden costarle desde 30 dólares hasta 150 dólares, ciudadanos. Entonces, imagínense un país... Perdón, perdón un momentico, Karen. Ahora se habla así, en dólares. Ya no se habla en bolívares, sino en dólares. No, 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 aquí no se habla en bolívares. La economía venezolana está completamente dolarizada, ciudadanos. El tema del pago en cualquier comercio, desde una farmacia para comprar un medicamento, hasta un restaurante, hasta un café, lo que a usted se le ocurra, todo se paga en dólares o todo está tasado en dólares, al dólar del día. Imagínese que ayer el dólar rebasó la barrera y llegó a 463 mil bolívares por dólar. O sea, que vamos a llegar a que medio millón de bolívares equivale a un dólar. Y yo creo que en diciembre pasamos el millón de bolívares fácilmente. Al ritmo que vamos, así va la economía de Venezuela. Esto es la tendencia y es la realidad que vive el venezolano todos los días, el venezolano de a pie sobre todo. Entonces veíamos cómo ayer el régimen aumentaba el transporte público en Caracas, por ejemplo, en Caracas y en Miranda. Y la gente le dice, ¿y cómo voy a pagar yo 30 mil bolívares del transporte si no tengo ni siquiera efectivo? Y los transportistas, algunos se aprovechan de eso y le dicen a la gente, bueno, dame un dólar. Y dame un dólar y te monto en el transporte y te movilizo y todo lo demás. Entonces, ¿qué le puedo decir? En un país petrolero en donde además pagamos la gasolina 4 dólares el litro. Y así vamos, en el retracurso de la semana. Vimos con lo que está en la semana y hoy es el Vino Tinto en Colombia y es el Vino Tinto. En nuestra página web de la sección de deportes tenemos todos los detalles del juego que se dará esta noche en Colombia con nuestra sección Vino Tinto. La gente bien entusiasta por este juego y bueno, esperemos que los resultados sean favorecedores para Venezuela. Ahí están todos los detalles y por supuesto vamos a estar haciéndole seguimiento a esta noticia tan importante y que creo que es uno de los temas que en medio de toda la crisis y en todas las calamidades que se viven acá en Venezuela es uno de los temas que unen al venezolano. Bueno, seguramente en la noche las tendencias van a ser... Perdón un momentico, Karen. Qué raro que lo que pasó en el socorro no se haya hecho viral. Sí, sí, les digo, es la tendencia número 5, el socorro. Lo que pasa es que acuérdense que eso fue anoche, aproximadamente entre las 8 y 9 de la noche que comenzaron las protestas y ya ha bajado como la cantidad de gente de ver los videos. Porque los videos fueron terribles, la oscuridad, los guardias persiguiendo a la gente. Bueno, y afortunadamente está en las redes sociales, Ciudadanos, porque de alguna manera eso no se hubiese podido saber o conocer en una localidad tan lejana al resto, a la capital o a alguna ciudad principal, alguna capital, si no hubiese sido por las redes sociales. Igual tenemos aquí el caso de La Guajira. Fíjense que en La Guajira tuvieron que militarizar y todo eso salió ¿cómo? Por las redes sociales. Las redes sociales se han convertido en el poder de la comunicación en Venezuela definitivamente y sobre todo en este año. Seguimos con la tendencia por el programa mundial de alimentos, Ciudadanos, es tendencia evidentemente por el galardón que obtuvieron de... ...que se hicieron resultados el día de hoy, pero también estamos verificando Ciudadanos porque hace pocos minutos el portal argentino Infobae acaba de anunciar que el presidente Donald Trump aprobó un nuevo paquete de estímulos para la economía norteamericana. No tenemos detalles, solamente una información bien escueta que acaba de colocar Infobae en su cuenta de Twitter y que vamos a estar ampliando por supuesto en los próximos minutos porque es un tema que además vienen discutiendo fuertemente entre la administración del presidente Trump y el Senado de los Estados Unidos y bueno, esperemos los detalles de esto que evidentemente va a ser la noticia en los próximos minutos. Tenemos también Ciudadanos que el Día Mundial del Correo es tendencia en Venezuela y también todo lo que tiene que ver con el deporte, usted hablaba de Nadal, también la gente está hablando del tema de la ley antibloqueo que ayer fue aprobada por la constituyente cubana y en nuestra página web tiene un trabajo especial sobre el tema de qué es lo que significa o qué es lo que pretende el régimen de Nicolás Maduro con esta aprobación de la ley antibloqueo, pero además de esto tenemos una nota sobre una constituyentista que le dijo que no al régimen y dijo que ella no podía avalar esa ley antibloqueo y todos los detalles de las razones por las que ella cree que eso no debería ser están en nuestra página web. ¿Y quién es esa Juana de Arco? ¿Perdón? ¿Quién es esa Juana de Arco? Ya le voy a dar los datos exactos de la señora, pero además ella la conocieron porque ella fue una de las que dijo de estos brebajes que ofrecía Nicolás Maduro en las cadenas sobre el tema del COVID, que era una manera de cuidarse del COVID, ella fue una de las que recomendó uno de esos brebajes. Pero ya le estoy buscando aquí la nota, no sé si María Gabriela me ayuda por allá porque no la, aquí no la encuentro en el teléfono. Pero también tenemos Ciudadanos que el corresponsal, y usted lo decía más temprano, el corresponsal Joshua Goodman de la agencia AP habla de otro informante vinculado con Tarek El Aysami. Sabemos que ayer el Departamento de Estado ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información sobre Samar López que ha sido calificado, señalado como uno de los testaferros de Tarek El Aysami, y está siendo obviamente buscado por las autoridades norteamericanas. Tenemos también como noticias principales en nuestro portal web Ciudadanos la sesión que está convocando extraordinaria el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo para el próximo 11 de octubre, para el día domingo, y vamos a ver en qué se resuelve este tema o varios temas que ellos van a discutir ahí. Mire Karen, permíteme hacerle una pregunta técnica, ¿qué está pasando en la página web de EBTB que en la noche tiene una velocidad impresionante, tiene informaciones y más informaciones? ¿Qué está haciendo usted? ¿Está ampliando su equipo o algo o qué? Sí, el equipo afortunadamente se ha ido ampliando, se ha ido sumando, tenemos gente muy valiosa que en el tema de generación de contenido está bien pendiente, pero además tenemos toda la ayuda de todos los productores que tenemos en el canal que siempre nos están generando contenido importante. Por ejemplo, tenemos la nota que tiene que ver con el fallecimiento del exministro de Defensa del gobierno Chávez, de Raúl Salazar. Hay una entrevista que nuestra compañera Carlangola le hizo en febrero del 2018, en donde ya él decía claramente que le daba pena lo que sucedía con las Fuerzas Armadas de Venezuela. Y todo eso es gracias al trabajo que todos hacemos todos los días, edición, producción, prensa y los que estamos detrás de cámaras, digámoslo de esa manera, en la web y en las redes sociales que siempre estamos bien pendientes de lo que es tendencia y lo que es noticia. Y seguro que va a sacar, mire, seguro que va a sacar, no sé qué está pasando aquí, toma fotos, viene el señor Acosta para acá, estás moviéndome una cuestión. Estamos creciendo. Bueno, porque el señor Acosta lo dejó temprano. Desde que yo lo conozco a ustedes chiquiticos, no venga que ahora que está creciendo. Ni con Juan Polet. Ah, una sorpresa que va a traer este video. Porque se lo dijo temprano que viene sorpresa, pero no podemos adelantar mucho y poco a poco Yo estoy metida en la conspiración también, ¿no? Está bien, está bien. Bueno. Yo estoy metida en la conspiración. Todos estamos conspirando, pero para crecer. No, yo no sabía nada. Y más, mucho y mejor información a todos los que se conectan a través de nuestra señal. Además, que a usted lo ve mucho en otros países, los venezolanos del mundo siempre están bien pendientes de las noticias que usted está dando todos los días a través de su programa y las entrevistas que evidentemente siempre están a tono con lo que es noticia en Venezuela y en el mundo ciudadano. Bueno, dígame, 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 dígame las tendencias en los Estados Unidos. Que este país está calientísimo con el señor Trump. El tema de las elecciones, claro. Fíjense que ayer el médico de cabecera del presidente Trump decía que ya a partir del sábado él podía asistir a eventos públicos porque no está presentando ninguna sintomatología sobre el tema del COVID. Pero y hoy él hablaba en una entrevista en Fox News y decía que, bueno, él pensaba retomar, aunque no lo han confirmado todavía, pero uno de los planes es retomar la campaña en un meeting en las en el estado de la Florida y después irse a Pensilvania en donde también tiene programada otras actividades. Aunque todavía el equipo de campaña del presidente Trump no ha confirmado este tema. Esto sigue bien en tendencia y sobre todo también la solicitud que hizo el jefe de campaña del presidente Trump de estos dos debates adicionales presenciales, porque es la exigencia que están haciendo ellos con el candidato democrático Trump. Bueno, pero usted sabe por qué, usted sabe por qué, no, porque Biden dice yo no voy a asistir más a más debate. Entonces este que está acelerado de anoche dice no, 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 yo quiero no uno, quiero dos debates. Claro, incluso le puso fecha a Ciudadanos. Él pone el 22 de octubre y el 29 de octubre como las dos fechas tentativas para estos dos debates presenciales. Entonces están a la espera de lo que respondan, porque los demócratas están diciendo que no es seguro, que bueno, que nadie garantice la seguridad por el tema del COVID, del contagio del presidente, pero ellos insisten en que deben ser debates presenciales. Entonces, evidentemente esto va a ser. No, no, y lo de la Pelosi con la enmienda también es noticia. O sea, esto está acelerado. No, totalmente. Y además, si esto que acaba de sacar Infobae, que estoy esperando los detalles sobre el nuevo paquete de estímulos que apruebe el presidente Trump, totalmente desafió al Senado y dijo ¿A quién el que decido soy yo? Porque ya él había dicho, después de las elecciones es que vamos a discutir el tema del paquete económico. Este final de campaña promete. Oye, promete. Sin duda alguna, sin duda alguna. Creo que las próximas dos semanas van a ser decisivas en muchos puntos. Porque creo que la polémica no va a dejar de estar o de ser noticia en los Estados Unidos. Y fíjense que una de las tendencias tiene que ver con uno de que es candidato también, pero que la gente lo ha tomado más como una broma, que es el esposo de Kim Kardashian, Kanye West. Y hoy es tendencia, una de las tendencias en Estados Unidos, porque la gente ha hecho bromas y ha hecho memes en las redes sociales sobre la participación de Kanye West en las elecciones en los Estados Unidos, porque dice la gente que es como poco serio. Entonces, bueno, de pasar a ser cantante y figura pública de la farándula norteamericana, ahora quiere ser candidato a la presidencia, o mejor dicho, quiere ser presidente de los Estados Unidos y la gente ha hecho toda una broma en las redes sociales y por eso el señor hoy es tendencia. Bueno, pero no se pueden hacer tantas bromas, porque fíjense que un hombre que vino de farándula resultó un gran presidente, Ronald Reagan. Sí. Pero es que además, no recuerda los memes y las bromas que hacía la gente en las redes sociales cuando el presidente, el que ahora presidente Donald Trump, se lanzó y se acuerda del tema de las encuestas y las encuestas daban ganador y al final del cuento las encuestas no sirvieron de nada y terminó siendo el presidente de los Estados Unidos. Entonces, definitivamente cualquier cosa puede pasar. Bueno, Karen, nos hemos desviado, ya tengo que irme, tengo a María Gabriela, ya corte, 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 corte. Vaya, fin de semana para todos. Igual, gracias. Brevísima pausa y seguimos con ustedes, si no los permite, esta gente que tengo alrededor. Llévatelo.